Al gobierno del encuentro no le ha ido precisamente bien a la hora de construir consensos en el legislativo. De allí, que lo que hoy se acusa como bloqueo es visto también como una falta de gestión política por parte del oficialismo que no termina de encontrar la llave que le permita abrir ese candado que guarda la gobernabilidad. A eso hay que sumar las movilizaciones anunciadas que empezaron hoy y que buscan, en palabras del presidente Guillermo Lazo, desestabilizar el orden constituido. ¿Cómo se logra entonces un diálogo efectivo, con resultados, con acuerdos? Lo vamos a conversar con Natalia Arias, asambleísta de CREO, miembro del Consejo de Administración Legislativa. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. A las órdenes. ¿La falta de gobernabilidad a la que asiste hoy el país es únicamente responsabilidad de la oposición que le quiere hacer imposible la vida al gobierno? ¿O reconocen ustedes también su parte de culpa al no haber podido acercarse de manera adecuada a grupos que ustedes, además, ya sabían que no se la iban a poner fácil? La democracia demanda realmente la participación de todos quienes estamos en este momento involucrados y además representando a los ecuatorianos a través de nuestras organizaciones políticas en la Asamblea Nacional. Si bien ha tenido altos y bajos, en este momento pues hemos reabierto esos canales de diálogo y tenemos expectativas positivas para lograr que los proyectos de ley que el gobierno del encuentro va a remitir a la Asamblea Nacional tengan realmente, primero, un debate muy profundo y después su aprobación en favor de esos siete de cada diez ecuatorianos que en este momento no tienen empleo de calidad y lo demandan. ¿En qué basan esas expectativas positivas? Sí, se reunieron con Pachacútic la semana anterior, pero el día viernes, en esta reunión ampliada de Conalle, se determinó que ese diálogo se había terminado. En realidad hay que diferenciar en este sentido Conalle por un lado y Pachacútic por otro. Dentro de la Asamblea Nacional tenemos representación de Pachacútic y ellos fueron los que acudieron en buen número y además con su representante nacional, con su coordinador nacional, a los diálogos. Un diálogo extenso en el que se cubrieron varios temas de interés de todos los ecuatorianos. Estuvimos hablando de educación, además también de medicina ancestral. Estuvimos hablando de temas de transición ecológica, por supuesto también del tema de combustibles y esos son los temas que se van a ir replicando. Un primer diálogo no tiene por qué ser tomado como único. Es únicamente la apertura, en este caso, para nuevos diálogos. Ya el hecho de sentarse en la misma mesa para discutir esos temas, aún cuando se prevea que no van a existir consensos en primera instancia, pues ya es una ganancia para la democracia ecuatoriana y por supuesto para la ciudadanía. Ese mismo coordinador de Pachacútic, ya estamos hablando de Marlon Santi, estuvo presente el día viernes en Colta, en este Consejo Ampliado de Conalle, y se sumó, firmó el documento en el que decía que los diálogos se habían terminado. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, y Pachacútic, el día de hoy, está de acuerdo y participando en las manifestaciones contra el gobierno. Sobre las declaraciones del señor Santi, aquellos documentos que haya firmado, tendrá que responder él. Quisiera referirme al hecho que hemos visto todos los ecuatorianos, esta postura que tiene la Conalle, especialmente el señor Isa, que participa de las conversaciones, que participa de los diálogos en el Palacio de Gobierno con el presidente, y parece que saliera de una reunión totalmente distinta. Nosotros, en cambio, hemos encontrado allí más de 10 puntos en común, y únicamente 5 que están en disenso, y que pasarán a mesas técnicas de trabajo, para lograr realmente que en este sentido, pues se pueda ir abordando tema por tema, y se llegue, ojalá, a un consenso. No se puede desconocer la voluntad del gobierno para dialogar. Procesos de acercamiento, ha habido muchos. Uno de los últimos con la FENOCIN, entonces. Se inicia el diálogo, se escuchan postulados, propuestas, se establecen mesas de diálogo, mesas técnicas, y de repente, del otro lado dicen, ya no, no queremos, nos unimos a las manifestaciones. Si no existe una agenda país, sino una intención política. Le pregunto, asambleísta, ¿Vale la pena seguir conversando con determinados sectores que, a cuenta de una supuesta representatividad, quieren imponer visiones ideologizadas? Imposiciones o actitudes violentas, jamás. Sin embargo, hay que seguir tocando la puerta por el bien de los ecuatorianos. Ahora que tenemos, en este momento estamos próximos, prácticamente a horas de conocer nuevamente el proyecto de ley en materia tributaria, que va a remitir el Ejecutivo, que fue parte, en su momento, de la Ley de Creación de Oportunidades, y que además va a permitir también que se le responda a ese 70% de ecuatorianos que no tienen empleo en ese instante y que así lo están requiriendo, sin descuidar, y eso tiene que ser escuchado por los ecuatorianos, a ese 30% que ya tiene un empleo formal, que no debe verse afectado en ninguna medida. Hay que denunciar también esas agendas personales que quieren imponerse de manera violenta. Hoy, que están convocadas las marchas, hacemos un llamado a la paz, sobre todo a ese diálogo que tiene que primar en democracia, y que nosotros, desde el Gobierno del Encuentro y desde la bancada que representa al Gobierno del Encuentro, en la Asamblea Nacional, no vamos a abandonar, porque es la única forma de construir ese país que tanto anhelamos, además de reactivar también y, por supuesto, apostar por esas oportunidades que sí están al alcance de los ecuatorianos. A propósito de agendas particulares, el Consejo de Administración Legislativa resolvió viabilizar en combo los juicios políticos contra la superintendente de bancos, el superintendente de compañías, el procurador general del Estado, el contralor subrogante. ¿Se trata de una acción política legítima e inocente o de la intención de determinadas organizaciones de tomarse todas las autoridades de control? En realidad, eso tiene que analizarse desde la presentación, estimado Lenin. Definitivamente, hay una intención detrás de cada uno de esos juicios políticos. En cuanto al orden, por supuesto, la Comisión de Fiscalización, pues, abocará conocimiento uno por uno, por cuanto no puede tramitar más de uno mientras, a la vez, pues, ¿no? Entonces, serán remitidos de manera individual. Hemos arrancado con la acción de fiscalización presentada por dos organizaciones políticas contra el superintendente de compañías, ya que eran, pues, dos acciones y luego hemos seguido con la superintendencia de bancos contra la orilla y, finalmente, el procurador. En efecto, pues, tendrán que responder los proponentes cuáles son sus intenciones verdaderas detrás de cada una de las presentaciones de estas acciones de fiscalización. Sin embargo, es importante también, y eso lo rescato, en cuanto a la acción de fiscalización contra el superintendente de bancos, que es un tema sumamente sensible, que dentro de la bancada se ha venido analizando en profundidad, porque además de los casos del Corp y Ecuagran, esta situación, pues, tiene relación con el caso Ispol y eso no es un tema menor, no se ha agotado dentro de la Asamblea Nacional la fiscalización que debe haber sobre este tema. Con este escenario, ¿cuál es la expectativa que tiene el gobierno de la reforma tributaria que se ha señalado va a ser remitida el día de hoy? Usted decía, sí, estamos con mucho optimismo, pero ¿hay bases para ese optimismo? ¿Con qué respaldo contarían específicamente? ¿Izquierda Democrática o Pachacutica? Sí, naturalmente, en este caso, pues, tocaremos las puertas de todas las organizaciones políticas, de todas las que conformen la Asamblea Nacional, más allá de esas declaraciones un poco anticipadas que han hecho. Y en este caso es importante que se conozca, además, que después de la devolución, el presidente Lazo consideró necesario separar los proyectos y, por supuesto, corregir aquellos puntos que se consideraron, pues, perfectibles y que, además, en su momento, pues, también causaron preocupación entre la ciudadanía. Es parte, también, del proceso democrático. Es parte de actuar con madurez, recoger cualquier error que se haya deslizado hasta este punto. Las conversaciones que se han mantenido... ¿Y si en la Asamblea no se genera esa madurez, Natalie, entonces que el proyecto pase por el Ministerio de la Ley? Es importante, primero, agotar el primer paso. Vamos primero a la presentación, a la calificación y después al debate profundo. No quisiera anticiparme en este sentido. Por el bien de los ecuatorianos, tenemos que responder los 137 asambleístas que conformamos la Asamblea Nacional a ese debate que urge en el Ecuador para que podamos discutir, en realidad, pues, cuál es la reforma tributaria que se necesita en este momento, no sólo para atender esas necesidades que se tienen y que deben ser planteadas en la proforma 2022, sino también ese empleo de calidad que le debemos a los ecuatorianos y que no sólo es un problema agravado por la crisis sanitaria. Ecuador ya tenía un problema en ese sentido estructural y le vamos a responder a los ecuatorianos en ese sentido. Natalie Arias, asambleísta nacional de CREO, integrante del CAL, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Gracias.